En Efesios 6 dice, no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas. Hola, me llamo Claudio de Castro, soy escritor católico. Te saludo desde Panamá, República de Panamá. Hoy quiero hablarte de uno de mis libros. Uno de los libros que ha estado en primer lugar de ventas en su categoría de Amazon por varias semanas. Si entras en Amazon y escribes Claudio de Castro aparecerá en el hoja de todos. Bueno, quiero hablarte del mundo invisible. Seguro recordarás el día que el Papa Francisco pidió oraciones para la Iglesia Católica. Para liberarnos de las maldades del demonio. Pues yo pensé, esto es un asunto muy serio para que un Papa pida oraciones. Es un asunto que hay que tomarse en serio. Así que fui al arzobispado y pedí una cita, una reunión. Quería solicitar la bendición y el permiso para escribir este libro como laico que soy, casado. Y me dijeron, los laicos tienen mucho que aportar a la Iglesia. Escriba el libro y después nos lo trae para revisarlo. Y eso es lo que hice. El libro tiene su imprimátulo. Estuvo tres meses en arzobispado y ha estado en primer lugar de ventas en Amazon. En Amazon de tu país tú escribes El mundo invisible de Claudio de Castro y lo vas a ver. Un libro que expone al demonio y sus influencias en la Iglesia, la familia y el mundo. Un libro que todo católico y creyente debe leer. Un mundo invisible que te alerta de la presencia del innombrable en nuestro mundo. Léelo y después escríbeme. Me gustaría conocer tu opinión de la lectura del libro El mundo invisible. Dios te bendiga. Salud de Panamá.